Feliciones mis amores, gloria al Señor. Y estamos aquí nuevamente, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor me habló nuevamente en el día de hoy, para que me conectara con ustedes, gloria al Señor en este viernes poderoso donde estamos en victoria, aleluya, gloria al Señor. Y eso es lo que no le gusta a nuestros enemigos, que nosotros estemos en victoria, felices, dándole la gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Y el Señor me estuvo hablando, aleluya, de una palabra que ya me la había dado Él hace tiempo, pero hoy me la volví a dar otra vez. O sea que hay alguien que necesita escuchar nuevamente esta palabra, gloria al Señor, aleluya. Y es algo nuevo lo que Dios trae, es algo nuevo, ¿sí? Porque si Él me está poniendo a hablar de esto otra vez, es porque hay algo que va a salir hoy, hay algo que va a fluir hoy, gloria al Señor en esta noche. Mira, y el Señor me hablaba nuevamente en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 7, aleluya, del verso 8 en adelante. Y esta palabra es, Jehová trae luz y libertad. Aquí tengo mi Biblia, eso es lo que estoy mirando. Jehová trae luz y libertad. Si tú no has visto este podcast que yo hice hace tiempo, hace un tiempo, que se llama que Jehová trae luz y libertad, viene luz y libertad, búscalo. Yo hace poquito solté el extendido de esa palabra que di hace mucho tiempo, pero hoy el Señor me volvió a hablar en esta misma palabra de Miqueas. Te estoy diciendo que nuestros enemigos se tienen que preparar para lo que les viene, porque lo que les viene es peor que la torre de Babel. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Mira, y vamos a leer la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa noche, gloria a Dios. Y dice, tu enemiga, dice, tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Ay mamacita. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz. Veré su justicia. Aleluya. Y mi enemiga lo verá. Y lo está viendo ya. Lo está viendo ya. Gloria al Señor. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está tu Dios? Aleluya. Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Aleluya, bendito Dios. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas. Y desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Y esto es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que Dios va a hacer por causa de las obras de nuestros enemigos. Por causa de sus obras ellos van a recibir, ¿qué? Asolamiento. Yo te dije hace un tiempito que solamente tres cosas vienen para ellos. Que es destrucción, desolación y derrota. Amén, gloria al Señor. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué dice aquí en el verso 10? Me encanta el verso 10 porque el verso 10 me lo dio el Señor. Específicamente, gloria a Dios. Aleluya. Y dice, y mi enemiga lo verá. Y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán. Es que mis ojos, declaralo. Mis ojos la verán. Es que mis ojos la verán. Ahora será hollada. Como lodo de las calles. Bendito, si arrastrado. Como lodo de las calles. Sí, es que mis ojos la verán. Declaralo, mis ojos la verán. Porque tú vas a ver a todos tus enemigos totalmente hollados como lodo de las calles. Eso es así, está establecido. Gloria al Señor. Y Dios hará tu justicia. Dice, veré su justicia. Dice, aquí, gloria al Señor. Aleluya. Tú has soportado el proceso. Tú soportaste el proceso. Estuviste aguantando. Gloria al Señor. Dice aquí, la ira de Jehová soportaré porque pegué contra él. Pero puede ser que tú no hayas hecho nada como pasó con Job. Entonces, pero tú estás esperando un momento de espera. ¿Hasta qué? Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. La gente a veces piensa que uno está esperando en vano. Eso es lo que pasa. Hay personas que piensan que cuando tú estás esperando y tú estás, tú sabes, aguantando, es porque sí, porque sí, porque sí, nomás porque sí. Si no, los que tenemos a Dios, los que el Señor nos dio una palabra y nos ha dicho algo a nosotros, nosotros no esperamos en vano, ni peleamos batallas nomás por pelearlas. Si no, si no, estamos seguros de que Jehová habló y de que Jehová dijo que tenemos la victoria. Amén. Gloria al Señor. No peleamos en vano las batallas. Amén. Que siempre tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Pues claro que sí. ¿Verdad? Porque en algunas ocasiones, a lo que suceden cosas que uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Pero el Señor, cuando se trata de defendernos de nuestros enemigos, el Señor, el Señor. Ejecuta. El Señor ejecuta. De verdad te lo digo. Gloria al Señor. Por eso es que el Señor ejecutó contra todas estas naciones enemigas de Israel. Amén. Aleluya. Y dice aquí, que mi enemiga lo verá y le cubrirá vergüenza, la que me decía dónde está tu Dios. ¿Cuántas veces a ti te han dicho dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces esa gente brujera, esa gente que te envía malas energías, esa gente que te envía demonios? Pero que esos diablos, mi amor, yo te los mando para atrás siete veces irreversible. En el nombre. Hard. Real hard. Against you. Así mismo. Yo se los devuelvo para atrás todos. Sobre su propia cabeza, sobre su propio cuerpo, sobre sus propios sentidos y sobre su propia materia. Todos y todos y todos y todos y todos y todos. Y ellos, ya tú sabes, eso va a ser un backfire horroroso que van a tener. Así mismo. Porque todo, toda esa brujería, mi amor, is going back to the center. Aleluya. Aleluya. Hay que mandárselo para atrás. ¿Por qué? Porque tú no te puedes quedar con cosas que no son tuyas. Ese mal fue intencionado por ellos. Pues que eso vaya de vuelta a quien lo originó, a quien lo intencionó. Back to the center. Real hard. No, no, no suave, durísimo, duro, para que cojan, para que aprendan, para que aguanten. Ay, en gloria al Señor. Porque a la gente le gusta mucho tirar cosas, pero ellos lo que no saben es que su maldad vuelve de vuelta sobre su propia cabeza. Porque eso está establecido, eso se va de vuelta sobre tu propia cabeza. Claro, y más. Si tú estás enviándole cosas a una hija de Dios. A una hija de Dios, mi amor, que sabe guerra espiritual, que te va a mandar todo eso para atrás de vuelta, rápido. Ay, bendito. Ay, bendito. Pobrecitos. Es que van a sufrir una clase de derrota, te estoy diciendo. Una derrota, pero una derrota muy fuerte. Eso va a ser una cosa espantosa, la verdad yo te digo. Eso va a ser una cosa espantosa. Espantosa, te estoy diciendo. Espantosa. Espantosa, espantosa, espantosa. Espantosa, espantosa. Porque cuando a esa gente le empiece a llegar todo lo que han tirado. Ay, bendito santo. Esa gente va a estar buena. Van a estar bien feos para la foto. O están ya, mejor dicho. Están ya. Porque esos espíritus infernales, mi amor, ya esos espíritus infernales se fueron para atrás. Ya ellos se fueron de vuelta. Ya ellos se devolvieron para allá. Así que ellos están asustados, te estoy diciendo. Están asustados. Están amedrentados. Porque saben que algo viene por ahí, mi amor. Algo viene por ahí. Algo viene por ahí por causa de la maldad que ellos han hecho. Y algo viene por ahí, mi amor. Que yo te estoy diciendo. Esa gente van a sufrir una derrota, pero fuerte. Esa gente van a sufrir una clase de destrucción, pero fuerte. Esa gente van a sufrir una clase. Aleluya. De desolación, pero fuerte. Te estoy diciendo. Muy fuerte. Te estoy diciendo que es que el Señor lo que me mostraba a mí. Es que eso va a ser una cosa peor que la torre de Babel. Eso va a ser un juguetazo tan grande. Que eso va a ser peor que la torre de Babel. Yo te estoy diciendo. La gente no sé por qué le gusta meterse con los hijos de Dios. Porque con los hijos de Dios nadie se mete. Con los hijos de Dios nadie se mete. Y a la gente le gusta mucho juzgar al otro, los procesos del otro. Y que dónde está tu Dios y que esto que lo otro. Y haciéndote la guerra. Porque ellos dicen que tú no eres ninguna cristiana, que tú no eres ningún cristiano, que esto que aquello. Bueno, mi amor. En esta vuelta yo creo que yo puedo aprender que tú realmente sí eres cristiana. Y que tú realmente sí eres cristiana. Y que Dios sí realmente pelea por ti. Y que Dios sí realmente está en este asunto. Y que Dios sí realmente está moviendo su mano. Y que Dios sí realmente los está castigando. Porque la gente, la gente por lo más que quiera negar, lo que quiera negar. Ellos se dan cuenta cuando Dios los está castigando. Ellos se dan cuenta cuando su maldad ya ha sido devuelta sobre sus propias cabezas. Ellos saben, ellos no son locos. Ellos saben lo que está pasando. Porque ellos no son tan tontos. Ellos saben claramente que el karma les está llegando. Ellos saben claramente que toda su brujería se está devolviendo contra ellos. Ellos saben claramente que esos espíritus infernales que soltaron en contra tuya se están devolviendo en contra de ellos. Ellos saben lo que ellos lo sienten. Así como uno lo siente cuando a uno le mandan algo. Bueno, en caso de que tú tengas ese discernimiento, yo rapidito lo siento. Cuando me están mandando algo, yo rapidito lo siento. Y rápidamente, mi amor, ¿quién? Me movilizo, pero es rápido que me movilizo, mi amor. Rápidamente. Antes no. Antes me daban duro. Pero ahora, ¿quién, mi amor? A mí no. A mí no. A mí no, bebé. Eso te lo mando yo de vuelta, pero mira más rápido. Ellos llegando y yo mandándotelos para atrás. Punto. Danse. Ellos llegando. Tú enviándolos y yo que te los voy mandando rapidito de vuelta. Pero volando. Aleluya. Entonces, esa es la cosa. Tú necesitas convertirte en una guerrera espiritual. Y en un guerrero espiritual para que esta gente dejen de abusar contigo. Porque te estoy diciendo que esta gente le gusta abusar con el otro cuando el otro no sabe defenderse. Cuando el otro no sabe defenderse. De sus brujerías y de sus maldades y de sus cuestiones. Esa gente, mi amor, ¿quién, mi amor? Te dan durísimo. Durísimo, te lo estoy diciendo yo por experiencia propia, mi amor. Que a mí me mandaban de todo. Pero, ¿quién, mi amor? De un tiempo para acá. Ellos saben que lo que conmigo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la cosa. Que tú tienes que convertirte en una guerrera. ¿Para qué? Para que todo esto se desate. Y esta gente pueda aprender de que no pueden seguirte mandando cosas a ti. De que ellos no pueden seguir molestando contigo. ¿Tú me entiendes? Esa es la cosa. Dios quiere que tú te levantes. Que te levantes y que te pongas para lo tuyo. Para que esta gente entienda que no pueden joder contigo más nada. Ya va a ser. ¿Entiendes? Porque ellos rápidamente van a sentir. Ellos rapidito van a sentir el fuetazo de vuelta. ¿Quién? Ellos rápidos. Cuando tú te levantas y te vuelves a una guerrera real. Cuando tú te levantas y empiezas realmente a conocer el mundo espiritual. Y Dios te da las estrategias para mandárselo para atrás. Te estoy diciendo que te van a tener que soltar. Te van a tener que soltar a la buena o a la mala. A la buena o a la mala. Punto. Así. Porque imagínate tú. Si no es así mi amor. Esta gente. Abuso espiritual. Abuso espiritual mi amor. Y que te están dando y dando y dando y dando y dando. Hasta que yo le dé la gana. No. Conmigo no más. Conmigo no más. Así que lo pueden entender claritamente. Que conmigo no más. Ya sí. Esto hasta aquí. Esto hasta aquí llegó. Esto llegó hasta aquí. Hasta aquí llegó esto. Díselo así a tu enemigo. A tu enemiga que te está tirando brujería. Esto hasta aquí llegó conmigo ya no más. No más. Y tú lo vas a aprender. Por la buena o por la mala. Tú eres tú. Tú eres que sabes. O tú me sueltas. O prepárate. 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 Porque en esta vuelta yo no estoy cogiendo ninguna clase de corte. Ni corte. Ni misericordia. Ni nada. Nada en lo absoluto. Aleluya. Porque cuando ellos te están golpeando mi amor. Cuando ellos te están mandando todo lo que te están mandando. Ellos no tienen ninguna clase de misericordia. Entonces yo menos. Yo menos todavía. Yo menos todavía. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya tú aguantaste mucho. Dicen por ahí. ¿Verdad? Dicen. Que el golpe que más duele es el de un miedoso. El de un miedoso supuestamente. Que se yo. Pero. Supuestamente. Supuestamente. Dicen que cuando el miedoso te suelta el fundazo. Te da más duro porque te está dando con miedo. Supuestamente. ¿Entiendes? Entonces. Pero yo. Yo. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Yo ni en sueño tengo ningún miedo. ¿Yo por qué? No doy mis miedos. Miedo tienen que tener ellos conmigo ahora. Conmigo es que ellos tienen que tener miedo en esta vuelta. Sí. Porque la cosa es. Que cuando tú ya no eres como antes. Cuando tú cambiaste. Cuando tú cambiaste. Y dejaste de que. Y tú ya no estás en eso. De que te tengan. En ese abuso espiritual. Las cosas cambian mi amor. Las cosas cambian. Y los enemigos van cogiendo su release rápido. Rápido. Porque ellos ya saben que no es como antes. Ellos ya saben que no es como antes. Que tú no te vas a quedar con las manos cruzadas. Que tú vas a usar mi amor. Por todos tus recursos. Espirituales y materiales. Para mandarle de vuelta a todo. ¿Entiendes? O sea. Cuando ellos ya saben que tú estás así. Ellos van a tener que retroceder. O yo no sé. Ellos van a tener que hacer algo. Algo van a tener que hacer. Porque. Yo personalmente. Voy a utilizar. Toda mi experiencia espiritual. Y todos mis recursos materiales. Para no quedarme así. Así que. Ellos ya saben. Y tienen que saber. Y tienen que. Y tienen que coger lo suyo. Es que. Mira. La verdad yo te lo digo. La gente. La gente mala. Si tú no le das lo suyo. Ellos no. Ellos no se quitan. Si tú. No les metes duro. Ellos no. Ellos no se quitan. Te estoy diciendo. Porque es que son malos. Son malos. Y ellos no se retiran. Hasta que tú no le das durísimo. ¿Entiendes? Entonces. A la gente. Que tú ya sabes. Que tú tienes que darle durísimo. Durísimo. En el mundo espiritual. Tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Yo te voy a decir algo. Claro. Porque. Hay muchos cristianos. Que. Empiezan a decir. Porque es que. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí. Claro. No. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero que ven un endemoniado. Y te haga un intento de asesinato. A ver si tú no te vas a defender. Que venga alguien. Y te caiga encima. A ver si tú no te vas a defender. O sea. Esto se llama. Defensa propia. Defensa propia. No es venganza. No es nada. Es defensa propia. Tú me entiendes. Porque dime tú. Esa gente. Te quieren matar espiritualmente. Y tú te tienes que defender. De alguna forma. ¿Entiendes? Porque tú no vas a dejar que ellos te maten. Es lo mismo que venga alguien a matarte. O sea. Tú vas a pelear por tu vida. Porque tú no eres ningún bruto. Ni ninguna bruta. Ni ninguna loca. Entiendes. Tú vas a pelear por tu vida. Y si tú lo puedes matar. Tú lo vas a matar también. Porque son defensa propia. O lo mato yo. O me mata él. Una de las dos. ¿Entiendes? Entonces. Esa es la cosa en la que nosotros tenemos que estar bien claros. Cuando se trata de nosotros. Enfrentar batallas. Contra gente endemoniada. Que tú sabes que son hijos del diablo. Y que tú sabes claramente. Que te están tirando. De toda clase de cosas. Para destruirte. Para destruirte la vida. Para destruirte el matrimonio. Para arruinarte. Para matarte. Para lo que es. Para el demonio. Esta enfermedad. Lo que sea. ¿Entiendes? Entonces. Dime tú. Tú tienes que combatirlos también. Porque tú no vas a dejar que te maten a ti. Mi amor. Yo lo siento. Pero yo no pretendo dejar que a mí me maten. Yo no pretendo dejar que me maten. Nadie. Nadie. Es que si vienen a matarme. Te estoy diciendo que yo me voy a defender. Si no puedo matar, lo mato. Pero lógico. Porque yo tengo que defender mi vida. Y en ese. Y ese es el. Ese es. El. ¿Cómo se llama? La manera. En la que tú necesitas. Examinar esta situación. ¿Tú me entiendes? Esa es la manera en la que tú necesitas examinar esta situación. Y empezar. A hacer lo que tienes que hacer en el mundo espiritual. Empezar a hacer lo que tienes que hacer. Tú sabías que Dios venía con algo nuevo. A alguien Dios necesitaba explicarle esto. Y te voy a decir algo. Algo que el Señor me estuvo ministrando a mí ayer. El Señor me hablaba. De el profeta. El profeta Samuel. Y Saúl. Tú sabes que desde que inició el año. El Señor me está hablando. Saúl morirá. Desde que. Desde que inició el año. El Señor me está hablando a mí de que Saúl morirá. Ustedes si vieron. Si ustedes no vieron esa palabra. Búsquenla en este canal. Saúl morirá. Prepárate para reinar. Porque eso es lo que va a suceder. ¿Y qué pasó cuando? ¿Qué pasó cuando? Cuando Dios. Destituyó a Saúl. Aunque lo dejó en la posición. Lo destituyó. Samuel estuvo llorando. Y tratando de pedir misericordia. Y que esto y que lo otro. Y Dios. Que no me hable de ese tema. Ya, mijo. Que suelte eso. Deja de estar llorando por eso. Deja de estar pidiendo misericordia por él. Porque yo ya tomé una decisión y punto. De que se va y se va. ¡Dase! Entonces hay cosas. Se me estuvo ministrando. Hay cosas por las cuales. Hay personas. Mejor dicho. Para hablar más claro aquí. Hay personas por las cuales tú no. No puedes pedir misericordia. Es que no puedes. Porque Dios ya tomó una decisión. En cuanto a esa persona. Porque esa persona violó códigos espirituales. Que no tenía por qué violar. Porque esa persona traspasó límites. Y rompió reglas. Que nunca debió romper. Entonces. Hay cosas. Y hay personas. Por las cuales tú no tienes que pedir. Ninguna clase de misericordia. Y yo estoy en este tiempo, mi amor. Que. Yo no estoy pidiendo ninguna misericordia. Ninguna. Porque es que el Señor. Ya me habló. Que no tiene. Que no va a tener misericordia de esa gente. Punto. No va a tener misericordia de esa gente. No va a tener. Hay personas que traspasaron líneas espirituales. Que no debieron pasar. Hay gente que hicieron cosas. En el mundo espiritual. Que no debieron hacer. Y esas personas. Ya están. Eliminadas. Aunque sigan aquí. En este mundo. Ya están eliminadas. Están eliminadas. Eliminadas totalmente. Desechadas totalmente. Tú me entiendes. Entonces. Uno tiene que entender ciertas cosas. Cómo funcionan realmente las cosas. Para que nosotros podamos realmente. Pelear una batalla espiritual. Efectiva. Tú me entiendes. Porque. Cuando. Tú estás haciendo guerra espiritual o algo. Estás peleando en contra. Del espíritu que está manejando esta persona. En contra tuya. O estás peleando en contra del espíritu de esa persona. Ese espíritu humano. De esa persona. Este. Tú tienes que saber muchas cosas. Para que no te empiece el diablo enredar con que. Ay. Que Dios te dijo. Que ames a tus enemigos. Que esto. Que lo otro. Si yo entiendo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que yo te amo. Pero yo voy a dejar que tú me mates. No. Pero yo lo siento. Yo lo siento en el alma. Pero yo. Pero. Pero yo no pretendo dejar que tú me mates a mí. O sea. Yo te perdono. Pero no permito. Que me hagas más daño. Ay. Yo lo siento. Eso es así. Mi gente. Uno tiene que saber. Uno tiene que saber realmente cómo es esto. Porque si no te van a enredar por ahí. Tú vas a. Tú vas a estar aguantando. Y aguantando. Y aguantando. La vida entera. La. La. Te estoy diciendo. La vida entera. Porque hasta que yo no desperté. Me estuvieron dando funda. Pero ahora no me la vas a poder dar. Como dice Bukele. Pero ahora no va a salir. Como dijo Bukele. Como dijo Bukele. Cuando. Cuando había un. Un hombre que siempre. Que siempre. Cae a preso. Y siempre lo soltaban. Y él dijo. Esta vez lo cogimos. Pero esta vez él no va a salir. Y eso mismo le digo yo. A mis enemigos. O sea. A mi enemiga. Porque yo no tengo enemigos. Yo solo tengo una sola enemiga. Que ella es la que es enemiga mía. Yo no soy enemiga de nadie. ¿Entiendes? Aleluya. Que es la que me tira brujería. ¿Entiendes? Porque yo lo sé. Y ella lo sabe también. Entonces. Este. Pero ahora no va a ser así. Es ahí. Te estoy diciendo. No. ¿Entiendes? Entonces es la cosa. Que uno. Uno tiene que aprender ciertas cosas. En el mundo espiritual. Pero no pueden defenderse efectivamente. Y no dejarse matar de nadie. Tú no puedes dejarte matar de nadie. Entonces. Y el Señor está de tu lado. Porque. ¿Qué dice el Señor? El Señor te va a traer la luz. Y yo creo que con esta palabra. Y estas. Y estas explicaciones que yo te estoy dando. Yo creo que. Dios te está trayendo luz. ¿Sí? Con esta palabra Dios te está trayendo luz. Y te está trayendo luz. Para que tú puedas encaminarte hacia esa libertad. Sí. Porque sin luz. No puedes obtener la libertad. Entonces. Todas estas cosas que yo te estoy explicando. Es para que tú entiendas. Que no es cuestión de venganza. Es cuestión. De defensa propia. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. No es cuestión de venganza. Es cuestión. De. De defensa. De defensa propia. Entonces. Te voy a hablar con esa palabra. Y entiende lo que dijo el Señor. Dice. Y mi enemigo lo verá. Y la cubrirá vergüenza. La que me decía. ¿Dónde está tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada. Como lodo de las calles. Tus enemigos serán hollados. Como lodo de las calles. Porque esa es la voluntad del Señor. Para tus enemigos. Solamente vienen tres cosas. Porque esa. Es la voluntad del Señor. Y ese es el decreto. Que Dios dio. Derrota. Destrucción. Y desolación. Dios ya lo dijo. Y Dios te lo viene diciendo. Ahora. Nuevamente. Y si tú tenías alguna duda. En cuanto a ciertas cosas. Que tú estabas haciendo. Porque tú tienes que defenderte. De tus enemigos. Ahí tienes la confirmación. Esto no es cosa de venganza. Esto es cosa. De defensa propia. Defiéndete. Porque tú. No te puedes dejar matar de nadie. De nadie. Amén. Porque tú si tienes un propósito. En esta vida. Tú si tienes un propósito. Que cumplir de parte de Dios. Y tú no puedes dejar. Que ningún hijo del diablo. Ninguna hija del diablo. Te mate a ti. Amén. Dios te bendiga. Que supposed need Lebenshought. Amén. 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 Gracias.